Estamos ahora en los Andes y con uniforme de color verde al ataque, Cobreandino derrota a Concepción por 1 a 0. El único gol del partido a 3 minutos del final, anotado por Espinosa. En el segundo tiempo, Cobreandino consiguió un difícil triunfo frente a Deportes Concepción. Cobreandino 1, Concepción 0. Espinosa autor del gol.